¡Vamos, José! Papá, que estoy grabando mal. Tú graba como puedas. Que se me mueve mucho. No pasa nada. No te pongas nervioso. Tú tranquilo. ¡Vamos, Ismael! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, venga, arriba! ¡Vamos, venga, arriba! ¡Vamos! ¡Felix, suéptate tú si es el portón! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, ahora es cuando hay que darle! ¡Vamos, Ismael! ¡Venga, arriba! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Ismael! ¡Vamos, Ismael! ¡Vamos, Tomáos! ¡Vamos! ¡Vamos, Ismael! ¡Vamos, Ismael! ¡Dófilo!